Hola que tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo videoblog aquí me encuentro en casa con el pequeño Harry el pequeño Harry aquí está sobre mi hombro y bueno si ya lo conocen pues aquí está han pedido videos con él y si no lo conocen pues bueno él es Harry es un amazonas autumnalis o un loro de cachetes amarillo por cierto me han preguntado mucho cuál es la diferencia entre loro, cotorro, perico la verdad es que ninguna solamente depende del lugar de donde vivas algunos le llaman cotorros, loros, pericos pero bueno realmente es el nombre y bueno con respecto al título del video ya lo habrán leído el coronavirus afecta a los loros afectaría a Harry si yo tuviera ahora mismo el coronavirus le afectaría a él estaría tosiendo ahora y padeciendo los síntomas y bueno al respecto yo he investigado un poco acerca del tema quiero aclarar que esta es solamente mi opinión solamente yo estoy dando lo que pienso les comparto un poco de lo que he leído un poco de lo que he investigado y bueno si ustedes quieren tener datos más precisos datos más reales lo mejor es ir con la fuente indicada con fuentes confiables y no se dejen llevar solamente por rumores no se dejen llevar por redes sociales en las redes sociales dicen absolutamente de todo la gente inventa más ahora que están en casa que la gente está en casa que está sin nada que hacer pues se inventa de todo volviendo al tema del coronavirus estuve investigando un poco acerca de esto de cómo fue el origen y en sí qué cosa es el coronavirus y llegué a leer llegué a investigar acerca de que este coronavirus este virus esta pandemia se originó pues como todos ya saben en China en una ciudad de China la cual pues se encargó prácticamente de contagiar a varios países varios países la están pasando mal Italia la está pasando muy mal España la está pasando muy mal volviendo a los chinos estuve investigando un poco y resulta que el virus coronavirus como se le conoce o COVID-19 está muy relacionado o más bien se parece mucho en su estructura molecular o científica no sé yo no conozco esos términos se parece mucho a un virus que portan los murciélagos un virus contagioso entre murciélagos posiblemente existe la teoría de que posiblemente este virus que portaban los murciélagos el cual no sé cómo se llama pero que este virus haya mutado y haya contagiado de alguna manera a los humanos y por eso la pandemia por eso el contagio por eso todo el mundo pues está padeciendo de este virus por ahí existe una foto que seguramente ya habrán visto y si no la han visto pues aquí se las dejo donde supuestamente hay un murciélago en un plato y supuestamente es una especie de caldo de murciélago y que viene pues de un platillo chino existe la teoría de que probablemente probablemente este platillo haya causado pues esta pandemia la verdad es que es solamente una teoría solamente la gente está pues inventando no está comprobado pero en fin se le atribuye a los murciélagos que probablemente de ahí vino este virus y de alguna manera mutó para que sea contagioso para los humanos más bien para que los humanos puedan portarlo y nos afecte a nosotros pero la pregunta del millón es ¿este coronavirus afecta a los loros? ¿afecta a un perro? ¿a un gato? ¿a algún animal? ¿o solamente a los humanos y a los murciélagos? investigando encontré que en absoluto no no afecta a los loros no afecta a ningún animal solamente afecta a los humanos el COVID-19 o coronavirus solamente afecta a los humanos así que si estás en casa y tienes un loro me has pedido videos de loros pues aquí está Harry sigan cuidando a sus mascotas sigan cuidando a sus amigos como me gusta llamarle sigan queriéndolos sigan los apapachando si van a salir de casa procuren que sea solo si es necesario solo para ir a buscar despensa y entre esa despensa pues no se olviden de comprar el alimento de sus mascotas el alimento Harry el alimento de sus mascotas sea un perro sea un gato sea un loro sea sean peces en una pecera sea lo que sea no se olviden de ellos no se olviden de darle a un perrito de la calle y sobre todo no se olviden de la gente necesitada aquí en México la verdad que está dura la situación en el caso de las personas que no tienen un trabajo fijo un salario fijo mejor dicho sino que viven al día así que pues aprovecho igual esto para decirles que de la manera que puedan ayudar con una moneda con un pan con lo que sea ayuden y de verdad no salgan de casa a menos que sea necesario permanezcan en casa traten de no estar saludando sigan todas las recomendaciones que la verdad yo no les puedo dar creo que otras otras personas se las pueden dar mejor que yo personas que estén más informadas que estén más especializadas mejor dicho en el tema y pues yo solamente les doy mi opinión lo que pienso lo que he investigado se los comparto y en respuesta al título del video el coronavirus no no afecta a tus mascotas a tus loros a tus aves de acuerdo a lo que yo he investigado así que sin más pues te invito a que le des like a este video a que lo compartas y a que sigas ahí en casa que sigas cuidándote y pues nada nos vemos en el próximo video chao chao